Agarrate por favor, que sin vos no hay equipo Chao hermano Gracias por darme una mano, pero esta rebaladiza Pero como lo desplazca el animal No ve que sos un inútil ¿Por qué no me lo decís en la cara eso? Y te lo digo, cuadrupedo ¡Callate, bípedo! ¡Callate, bípedo! Bípedo! Ch dunno, chau, chau Chau, chau, chau Hazlo, chau Charo, chau Gracias por ver el video. 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 Take all the fun out of trash talking. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.